30 años de Beach Boys Con lo mejor, para aquel que es un poco distraído y no tiene mucho No le ha entrado mucho a Beach Boys, digamos, y solamente conocen Barberén, o conocen los temas playeros Todo el lado oscuro de Beach Boys es fundacional para el rock mundial Así que, lo pagué caro, pero en realidad sigue siendo un disco Un compilado emblemático, fuerte, lindo Viene editado muy de los noventas como objeto, ¿no? Con una tabla de surf Y justamente tiene todo un peso especial Para aquel que es fan de los Beach Boys O aquel que no conoce Beach Boys Invertite unos manguitos y clomate esta caja Y además vas a quedar bien con tus amigos hipsters Así se llamaba la edición nacional A Hard Day's Night Una música de la película De anochecer de un día agitado, como fue traducida Este disco entró y entró con toda en mi vida Y hace ya 40 años que lo tengo conmigo Era de mi hermano, pero después lo heré de yo Así que, nada, lo veo, me emociono Todo, la dedicatoria, las manchas Todo lo que tenía que ver con este disco Es un rincón de confort de mi infancia If I fell in love with you Would you promise to be true And help me understand Cause I've been in love before And I found that love was more than yours Hold in hell If I give my love to you If I give my love to you I must be sure From the very start That you would love me To theron over To theron over To theron over To theron over